Después de tantos años que fuimos un poco los, digamos, los actores de esta noche joven, junto a los tequis, a los maloncitos, a los nocheros, a las soles, que eso fue, creo que fue en el año 97, si mal no recuerdo. Y bueno, que todavía, primero que todavía no sigan considerando joven, ya es un gusto, para nosotros, y bueno, re felices realmente, acá están con el alma de luna también, bien, contento, muy felices, el público maravilloso, aceptó muy bien las nuevas canciones, y eso nos da mucha pila, porque todo el tiempo uno está pensando, pero uno no sabe lo que puede pasar, uno no tiene la respuesta, uno solamente es un buscador, y a la vez, las cosas que salen del corazón, se transforman en canciones, y sinceramente creo que lo noté en la gente hoy, una aceptación muy linda, sobre todo hacia las nuevas canciones que presentamos. Bueno, Facundo, el material nuevo sale en marzo, me decías, y con invitados. Con un montón de invitados, muchos, 16 invitados, así que, entre ellos está el chaqueño, la mona... ¿Hay temas nuevos? Hay temas nuevos y hay temas conocidos, hay un poco de todo. Gracias a Dios, tenemos un disco de 20 canciones, así que, la mitad son nuevos, la mitad son temas conocidos, y lo lindo de esto es que es compartido con amigos, más allá de que sean muchos de los amigos artistas muy famosos, que son muchos, principalmente, están en este disco por una cuestión de amistad, ¿no? Y después, obviamente, porque coincidimos en esto que es andar cantando, de grabar, de hacer canciones, así que, con el chaqueño hemos grabado un tema muy lindo, una samba que está dedicada para una pareja de abuelos, de nonos, allá en Villa María de Río Seco. Después, con la mona, grabamos Amor Secreto, el tema que hizo conocido él, una versión de Guayno, que realmente es increíble la forma que Carlitos Laspila, que le puso al cantarla. Después, con la pepa, la barra, grabamos... ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Grabamos Luna de Tartagal con el Guille Novelli de La Mosca. Grabamos con los Aloncitos una canción que se llama Nocau González, el primer chamamé que grabo. Grabamos con los mancheros santiagueños, norte a sur de mi Santiago. Grabamos con los nocheros una canción, una balada, que se llama Cuerpo a Cuerpo. Y con Rally Barrio Nuevo, Princesa y Reina, y con los Coplanacu, con un montón, hemos grabado...